hola cómo están chicos saludos a todos a abrir millán de luego digitales puntocom no olvides pasar por allá para que aprendas cómo comenzar tu negocio por internet de manera correcta créeme te va a encantar además hay un vídeo que te va a mostrar cómo con 15 segundos puedes comenzar a darle fuerte por internet y generar ingresos mientras duerme o sea tiempo real y todo automatizado es increíble que se pasa por allá y créeme te va a encantar en este vídeo vamos a ver cómo tú puedes ganar 20 dólares cada 7 días y bueno para muchas personas no es mucho 20 dólares en ciencia y para aquí en eeuu 20 dólares chicos no nos pues no nos da tanto para pagar ni la renta no ni para nada o sea simplemente creo que 20 dólares aquí en eeuu es buenísimo para ponerle gasolina el carro no de más nada de ahí y bueno también es bueno para comprarlo como sé que sí que pero no es bueno como para pagar la renta no si quieres pagar tu renta si quiere empezar un negocio de verdad los digitales para ti los digitales puntocom que bueno comenzamos vamos a comenzar te vamos a también pruebas de los pagos para que tú empieces a ver que esto es real lo que hizo antes de comenzar y mostrarte de que estoy hablando vamos a ir rapidito al email para que ustedes puedan ver básicamente lo que estoy hablando que somos segundo rapidito para ir al email y para que ustedes puedan ver todo esto pero antes lo like este vídeo suscríbete y dale share para que más personas no sepan sobre esto y cómo pueden empezar a generar ingresos ahora comenzamos vamos para allá vamos para el email ahora ok eso aquí está la prueba chicos de que esto sí funciona aquí está el primer pago bueno esto es el primer pago tengo varios pagos también verdad y bueno al oposito tengo ya listo para mandar otro pago más lo voy a hacer con ustedes que aquí con ustedes así que vienen este es el uno de los pagos que recibo usualmente semanalmente no es bueno aquí se hace nueve días hemos hoy bueno ayer estaba listo ya para mandar menos 20 dólares de nuevo pero bueno aquí son nueve días atrás como te dije yo no lo hice ayer porque vamos a hacer el vídeo para las personas para que vean que esto es posible y bueno aquí son nueve días atrás y pues 20 dólares como te dije no es mucho ok pero yo no le doy atención a esto si tú le das atención y le das con todo y haces lo que te voy a mostrar aquí para tener más y más y más puedes ganar hasta 40 60 100 dólares cada siete días ya es buenísimo no semanalmente 100 dólares es algo extra no pero yo no lo doy como te dije yo no le doy atención a esto tanto pero créeme que funciona y muy muy bien que estoy hablando de honey game y trabajar te voy a dejar abajo la descripción honey game el link está abajo en la descripción para que te registres y que es honey game básicamente mira tú lo descargas lo dejas ahí listo ellos van a acoger de ti el data eso es básicamente también lo bueno de esto es que te lo voy a mostrar aquí miren aquí en esta parte dice honey game lo bueno esto que puedes tener en la computadora puedes tenerlo en tu celular y puedes tenerlo en cualquier lugar eso digamos un ejemplo sabes que tú y yo te tenemos unos tíos unas tías que en verdad tienen el celular solamente para estar pendiente al 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 pues al facebook a las personas para criticar y a veces que qué sé yo qué pues mira tú le dices oye sabes que tía mira descargate esto entra con mis datos déjame entrar con mis datos y nada simplemente déjalo ahí y le explicas por qué no le explica que este que esta aplicación puede generar ingresos ellos pueden entrar hasta debajo de ti y tú generar un buen ingreso por por ellos entrar debajo de ti este digamos tú le envías tu link de referidos a ellos ellos instalan esta aplicación y tú recibes también un porcentaje de lo que ellos van a ganar y lo que están haciendo diariamente con esto de honey game que digamos que también ellos tienen computadoras que ellos tienen celulares que tú tienes primos primas hermanos hermanas le dicen lo mismo es lo que yo hice también mira sabes que mira esto para que lo descargues hice un vídeo etcétera para ganar mucha gente lo descargaron y todas otras formas más que puedes hacer para generar aún más ingresos chicos esto es una cosa es una completamente locura que muchos de ustedes pueden generar ingresos hay varias personas que se quejan de esta aplicación porque obviamente no tienen una un plan para poder explotar como yo lo estoy haciendo semanalmente 20 dólares pues mira 2468 son 80 dólares en un mes no no es algo grandísimo pero bueno 80 dólares en un mes me puede pagar algo me puede pagar el seguro de mi carro esta aplicación me está pagando seguro mi carro se tienes que entender que si tú haces un plan puedes explotar puedes ganar aún más bueno vamos a comenzar te registras abajo en la descripción en una que te registras donde dice sign up y bueno yo pues básicamente como lo tengo ya en el celular no sale clic derecho perdón la computadora vamos a darle clic derecho vamos donde dice go to dashboard y aquí controladas a go to dashboard vas a entrar directamente a tu cuenta ok yo quiero mostrarte que ya estoy ready para mandar el dinero aquí está ese 20 con 23 y creo que es 20 23 que se yo me imagino centavos algo así ellos mezclan todos estos centavos no tengo ni idea pero bueno aquí está bueno aquí lo aquí lo dice y cosa 20 24 centavos aquí le tengo 20 dólares con 24 centavos de ojos estaba listo ya desde ayer aparte cuando diga 20 00 ya tú te lo puedes llevar y bueno yo esperé este como te dije aquí dice hace nueve días o en ciencia y son cada siete días yo recibo esto y bueno como tú llegues a 20 dólares eso es el mínimo ahí puedes entonces a mandarlo para tú para tu paypal que eso para mandar este dinero a tu paypal simplemente tú entras aquí a dashboard y le hacen dice request payout que luego de eso aquí te va a decir que te puede puede tomar tu business days o sea puede tomar dos días para que tú recibas esto a veces dura más en la verdad se dura como dos o tres días para lograrlo hay veces que duran hasta solamente 24 horas y te llega ok mira aquí está y como te dije ya aquí me lo han enviado ok y tengo más también pero bueno para terminar el vídeo rapidito aquí donde dice request payout le damos request payout boom ya lo hice aquí dice que una vez que llegue que ya lo van a enviar esto que se llama tipo así o lo que sea también en cpa tienen esto soy gente que dicen es que yo no entiendo que pagan en paypal pero me dicen está esta palabra aquí bueno en cpa en más paul y también te pagan por aquí pero yo lo hacen por paypal ok so dura tu business days dice aquí que duran y bueno si tú vas de nuevo digamos ya lo hicimos mandamos el request si vamos de nuevo en el dashboard te va a salir los 20 de nuevo no le des de nuevo simplemente se queda ahí porque tarda digamos aquí a unas horas esto se va porque ya ya lo enviaron o sea si tú crees que o mira ya yo lo envié una vez la enviarlo otra vez a lo mejor no reciben no sea ya ya ellos recibieron el primer pago y es este que está acá luego de eso se queda así por no sé creo que es un glitch pero luego de eso se va a ir se va a ir los 20 y van a empezar de nuevo como te dije yo tengo esto cada siete días ustedes pueden tener más o me iba a ser menos pero quiero que entiendas que es por el referido que dice dos mil 963 personas han entrado debajo de mí y tú vas a decir por eso es una locura y cómo voy a hacer eso lo mismo pues mira lo puedes hacer como vas a crear contenido sobre los hay que hay personas que han hecho me lo que yo les dije a ellos han hecho lo que yo les dije y miren se lo digo cómo funciona hay gente que han hecho lo mismo lo que yo les dije lo hicieron hay un muchacho que se llama hannigan nueva app esto no es a ver cómo funciona hannigan app ahí está hay una persona muchacho que me dijo mira hizo un vídeo por lo que me dijiste gracias no lo logro encontrar pero hay un muchacho que lo hizo que hizo gana mira aquí está cada dinero con hannigan todos los días hannigan cómo funciona y cómo ganar esto es en brasil bueno hay personas ya haciendo esto de hannigan no hay ningún problema créeme crea contenido crear contenido como cosa loca empieza a crear contenido como estoy creando yo en este canal también no y bueno como te dije esto sí se puede puedes crear contenido en hannigan puedes ir a facebook y él a entrar a los a los grupos y no hace el spamming simplemente poner poner pruebas puedes utilizar este pruebas de otras personas puedes utilizar este vídeo si quieres puedes utilizar este screen ya sácale foto ok puedes utilizarlo te doy permiso pero nunca digas que es tuyo sea honesto solamente puedes decir si quieres ganar 20 dólares como esto cada siete días me contáctame para darte más información y simplemente le puedes dar el link y es con esta aplicación etc saca de screen ya esta foto pero por favor no digas que es tuyo porque esto no es tuyo sea honesto no entonces vas a decirle a ellos mira tú puedes ganar lo mismo que dice aquí también en tiempo digamos en cada siete días y dice si tú quieres ver un vídeo aquí está este vídeo le puedes mandar este vídeo que tú ves aquí ahora digamos en una que esa persona conecte su la aplicación la descargue y tú le digas mira si tú consigues cinco personas que descarguen tu aplicación también vas a ganar esto 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 etcétera no entonces tienes que entender que esto sigue no o sea tú descargas el que descarga también lo descargas y tú también recibes aún eso créeme esto es una maravilla vas a ganar ingreso es bueno yo te recomiendo de verdad de corazón que que éste lo hagas y básicamente crea contenido si es que tú no sabes cómo hacer esto simplemente crea contenido haz un canal en youtube empieza a subir contenido de esta aplicación no solamente no solamente digamos vamos a hablar de esto nada más o sea todos los vídeos va a ser de honey game no pero puedes hacer un canal de aplicaciones no o sea ya es como yo comencé también en adri millán y después me poco a poco me fui a lo que me gustaba que es a marketing de afiliados y tú puedes comenzar igual o sea no miren no dejen que nadie los detenga no deje porque digamos tú vas a decir es que hay mucha gente ya haciendo esta mierda que importa menos o sea empieza tu canal empieza a subir contenido y de esta manera así va a ser como van a haber personas cuando consigas cosas que funcionan van a estar las personas haciéndolo por ti van a estar a personas instalando lo que tú promociones todo esto funciona que en fin ya me voy ya sabes a dormir antes pero entonces en la próxima y antes de irme quiero que veas que cómo fue que funcionó esto mira se fue ya los 20 es para que veas que esto es así no o sea esto tiene que darle tiempo cuando tú le mandes el request ellos reciben ese rico es que tú le diste es de 20 dólares y básicamente chicos lo que ellos van a hacer aquí es cuando reciban eso donde dice tú con tu correct balance o sea tu balance en este momento actual pues se va a ir no porque como te dije esto este cuando tú le das rico es como que si fuera un college no como que tienen un college ahí es algo diferente pero a lo mejor en el futuro lo van a arreglar quien sabe pero bueno en este momento esto es lo que está aquí y nada espero que te gustó este vídeo así que vamos a darle